...oportunidad y sí, esta vez ya con el año nuevo desde el Museo Provincial Manos Munozedeño. Pretendo dar breves datos sobre nuestra institución, pero antes transmitir una felicitación porque en la noche de ayer nuestra institución cultural estuvo desarrollándose una actividad de homenaje precisamente al Coro Profesional de Bayamo, que ayer día 7 estuvo arribando a sus 62 años de fundado y fue una actividad bastante espectacular y magistral la actuación del Coro en la noche de ayer. Transmitir una felicitación también a nuestro colectivo de trabajo porque de verdad que la actividad fue de lujo. Entonces, nada, comunicarle a los televidentes que nuestra institución cultural, o sea, el Museo Provincial Manos Munozedeño se encuentra inmediatamente ubicado al lado de la Casa Natal Carlos Manuel de Céspedes, que en este lugar, quizás muchas personas no lo conozcan, el 1 de enero de 1813 nació Manuel Munozedeño, que es precisamente el nombre que prestigia nuestra institución, que fue el instrumentador del mismo nacional y de la vallamensa. Que este inmueble ha pasado por varias transformaciones, ya que el día 12 de enero fue víctima de las llamas y fue destruido totalmente. En 1929 es reconstruido y entonces inicia su labor como museo el 19 de octubre de 1982. Ya en 1990 pues adquiere la categoría de museo provincial y dentro de sus funciones fundamentales está brindar asesoría metodológica a las 36 instituciones museológicas de nuestra provincia. Por supuesto, diseñamos también una programación cultural al igual que las otras instituciones y precisamente para esta semana en que nos encontramos tenemos, o sea, para darle a conocer a la población, tres actividades fundamentales. Por ejemplo, mañana, en horas de la mañana a las 9 y 30, se estará dictando la conferencia El Fuego que Incendió una Nación a propósito de que estamos de las misperas del aniversario. Exactamente. El viernes día 12 estaremos desarrollando el espacio fijo Vayamos Historia e Identidad en el malecón de la Lizana con el círculo de abuelitos que participan allí junto a nosotros. Esto será a las 9 y media de la mañana. Pero el sábado día 13 también vamos a desarrollar un espacio fijo que tiene bastante aceptación en la población. Este está destinado a la tercera edad, pero bueno, hacemos extensiva la invitación para que todas las personas que sean amantes del danzón puedan ser una de nosotros en esto que se llama Vayamos Social en Tiempos de Danzón, con el tema La Música de Manuel Muñoz y el Pronto Cultural de Celia Sánchez y la tema de Vayamos. Esto estará aconteciendo el sábado a partir de las 8 de la noche en nuestra institución cultural. Entonces, en próximos encuentros pues haremos más detalles precisos acerca de las actividades que ofrece nuestra institución cultural. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Caridad, como siempre, por llegar hasta acá. Ahora representando a otra institución por dentro del marco de la cultura. Bienvenida entonces en estas nuevas funciones. Y usted también, bienvenido a este nuevo año, segunda semana. Vamos a una pausa y luego estaremos conociendo la cartelera para...